Hola, buenos días, vamos a comenzar con una sesión de pranayama y bueno, esta es una sesión de nivel intermedio, así que si tienes un nivel más principiante quizás puedes ir a la sesión suave de pranayama y bueno, pues vamos a comenzar con un ejercicio de respiración profunda completa entonces nos colocamos una mano en el pecho y la otra en el vientre y lo que vamos a hacer es inhalaciones profundas en las que observamos como al inhalar el vientre se expande el pecho sube y luego el vientre entra y al exhalar el pecho baja, el vientre se expande y luego el vientre vuelve a entrar lo voy a mostrar una vez, inhalo exhalo exhalo bien, pues vamos a ello nos sentamos con la espalda erguida, pecho abierto, hombros hacia atrás, una mano en el pecho, la otra en el vientre exhalamos exhalamos inhalo y observo como el vientre se expande pecho sube vientre entra exhalo, observo vientre pecho baja, vientre sale vientre entra inhalo exhalo continuamos cada uno a su ritmo exhalo pas pas poco o pas y voy bien, soltamos las manos, las depositamos sobre las rodillas o sobre el regazo y con un sutil parpadeo vamos abriendo los ojos bien, vamos a pasar al siguiente ejercicio bien, vamos con Kapalabhati Kapalabhati en sánscrito significa cráneo brillante y es un ejercicio que en parte es una cría y en parte es un ejercicio de pranayama las crías son ejercicios de limpieza y con este ejercicio ayudamos a limpiar sobre todo el sistema respiratorio pero también los canales energéticos el pranayama significa manejo de la energía vital para Kapalabhati comenzamos tomando una serie de respiraciones profundas, completas y a continuación lo que hacemos es una serie de bombeos por activación, por contracción del abdomen la exhalación sucede por contracción del abdomen y la inhalación sucede simplemente por relajación es una cosa así, lo voy a demostrar ¿vale? entonces después de estos bombeos lo que vamos a hacer es tomar una serie de respiraciones profundas, completas para en una inspiración de tres cuartos de la capacidad pulmonar, un 70%, una inspiración cómoda lo que vamos a hacer es retener el aire y mantener la retención tanto como nos sea cómodo es muy importante no forzar, tanto como nos sea posible dentro de nuestros límites confortables entonces nos colocamos en posición, vamos a iniciar el ejercicio nos colocamos manos en Chim Mudra sobre las rodillas espalda reguida, pecho abierto inhalamos profundamente exhalo completamente inhalo profundamente exhalo completamente me preparo para los bombeos, inhalo profundamente comenzamos vamos a llenar y ¡Gracias! Inhalo profundo, exhalo completamente, inhalo profundamente, exhalo completamente, me preparo para la retención, inhalo cómodamente, tres cuartas partes de la capacidad pulmonar y retengo el aire. Trato de relajarme en la retención y en el momento en que sienta la necesidad respiro de manera natural. Y volvemos a la respiración natural, observando los beneficios del ejercicio. Este ejercicio nos aporta mucha energía, mucha claridad mental. Y vamos con la siguiente vuelta de Kapalabhati, exhalo completamente, inhalo profundamente, exhalo completamente, me preparo para los bombeos, inhalo profundamente. Comenzamos. ¡Gracias! 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 Inhalo profundo, exhalo completamente, inhalo profundamente. Exhalo completamente, exhalo completamente, me preparo para la retención, inhalo cómodamente y retengo el aire. Trato de relajarme el máximo en la retención y observo. Y cuando lo necesito respiro de manera natural, observando una respiración sutil. Vamos con la tercera vuelta, inhalando profundamente, exhalo completamente, inhalo profundo, exhalo completo, me preparo para los bombeos. Inhalo profundamente, comenzamos. 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 Gracias por ver el video. Inhalo profundo, exhalo completo, inhalo profundamente, exhalo completamente. Me preparo para la retención, inhalo cómodamente, retengo el aire. Inhalo. 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 Gracias por ver el video. Y en el momento que lo necesito, respiro de manera natural y observo. Bien, con un sutil parpadeo puedo ir abriendo los ojos. Bien, estos ejercicios es fantástico practicarlos por la mañana y os recomiendo practicarlos en el exterior. Si tienes un balcón, una terraza, bueno, ideal, un jardín. Y, bueno, por supuesto en la naturaleza es fantástico. Y también te recomiendo, si no tienes ni balcón ni nada, puedes abrir las ventanas del espacio en el que estás y simplemente practicar el ejercicio. Y os recomiendo practicarlos en el exterior. Si tienes un balcón, una terraza, bueno, ideal, un jardín. Y, bueno, por supuesto en la naturaleza es fantástico. Y también te recomiendo, si no tienes ni balcón ni nada, puedes abrir las ventanas del espacio en el que estás y simplemente hacer practicar el ejercicio. Bien, vamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio es... Nadi Shodhana. Bien, el siguiente ejercicio es Nadi Shodhana. Este es un ejercicio de respiración alterna en el que lo que hacemos es inhalar por una fosa nasal. Hacemos una retención. Esta vez lo vamos a hacer con retención. Se puede hacer con o sin retención. Aquí lo vamos a hacer con retención. Y exhalamos por la fosa nasal opuesta. Inhalamos por la misma por la que hemos exhalado. Retenemos, exhalamos por la opuesta. Siempre inhalamos por la misma, exhalamos por la opuesta. Siempre comenzamos por la izquierda y acabamos... Inhalando por la izquierda y acabamos exhalando por la izquierda. Este ejercicio lo podemos hacer con varios ratios de respiración. Podemos hacerlo, por ejemplo, respiración... Lo ideal es hacerlo respiración cuadrática en el que, por ejemplo, si inhalamos en cuatro tiempos, hacemos retención en 16, exhalamos en ocho tiempos. ¿Vale? Cuatro, ocho de exhalación, 16 de retención. También podemos hacerlo reteniendo el mismo tiempo que exhalamos. Es decir, inhalamos en cuatro, exhalamos en ocho, por ejemplo, y exhalamos... O sea, retenemos en ocho y exhalamos en ocho, ¿sí? Entonces, este ejercicio nos ayuda a equilibrar la respiración. Muchas veces respiramos más por una fosa nasal que por la otra. Entonces, este ejercicio nos ayuda a equilibrar y, por supuesto, también a mejorar nuestra capacidad pulmonar, capacidad de concentración, energía vital, etc. Entonces, también se dice que nos ayuda a equilibrar lo que es el lado derecho e izquierdo del cerebro. Bueno, pues vamos con el ejercicio. Nos colocamos en posición, mano izquierda en Chim Mudra, mano derecha en Vishnu Mudra, el dedo índice y el pulgar y el corazón se plegan hacia la mano. Tomamos una serie de respiraciones profundas aquí. Inhalando profundamente, exhalo completamente, inhalo profundo, exhalo completamente, y llevo la mano derecha para bloquear la narina derecha con el pulgar. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, bloqueo ambas narinas, retengo el aire y exhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire y exhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la misma, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire y exhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la misma, uno, dos, tres, cuatro, retengo Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la misma, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, bloqueo ambas narinas, retengo el aire. Inhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire. Y exhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la misma, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire. Y exhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la misma, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Exhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la misma, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Exhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Exhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire. Exhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Exhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la izquierda, uno, dos, tres, cuatro, retengo el aire. Última vuelta. Exhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Inhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, retengo. Última retención. Observo. Y exhalo por la derecha, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Dejo la mano, respiro de manera natural. Y observo los beneficios del ejercicio. Este ejercicio mejora muchísimo la calidad de la respiración. Incrementa nuestra energía vital. También refuerza el sistema inmunológico. Mejora la capacidad de concentración. Bien, con un sutil parpadeo vamos abriendo los ojos. Bien, pues estos ejercicios los puedes practicar a tu propio ritmo, llevando un poco, pues eso, llevándolo a casa, que decimos, ¿no? Llevándolo a tu propia práctica. Y ahora lo hemos hecho con el mismo ratio de retención que de exhalación, pero lo puedes hacer doblando el ratio de retención. Es decir, inhalo en cuatro, retengo en dieciséis, exhalo en ocho. Y un poquito, y si es demasiado, sobre todo, si en cualquier momento sientes que algo va mal, pues es importante parar, relajarnos y simplemente seguir. Bueno, espero que hayas disfrutado del ejercicio del perna yama. Y, bueno, pasamos a la siguiente actividad que disfrutes.